Sí, sí, el cuerpo técnico nos ha entregado ya información, nos ha indicado de qué manera jugar, ir trabajando para estar siempre bien preparados para el partido que vamos a tener allá. Para el club, para las instituciones, es una gran vitrina, sabemos de lo que nos estamos jugando como jugadores y como institución y creo que debemos de trabajar en ello, también disfrutar, porque no sabemos cuándo nos pueda tocar otra vez, pero también hay que hacerlo con esa responsabilidad que implica jugar un torneo de esos y también disfrutarlo y motivado de hacerlo. Vamos con puro mexicano, vamos a hacerlo y vamos a buscar hacer el mejor papel para representar y poner el nombre de México en alto. El jugador debe ser muy consciente de lo primero que tiene, de ir paso a paso, eso nos lo va dando, creo que conforme vas viviendo los partidos y uno va aprendiendo en enfocarse, en ir paso a paso, en ir ganando esos partidos para llegar con mucha confianza y seguir en el torneo también. Debemos de ser ambiciosos, de cierta manera, tener esos objetivos, esas metas para poder alcanzarlas, porque si uno no las visualiza, no las tiene, pues creo que va a ser imposible tenerlas. He vivido momentos buenos, momentos malos, pero creo que todo se da a base de no tener miedo, a base de seguir adelante, de aspirar a mis sueños, de perseguirlos y de nunca darme por vencido, y cualquiera lo puede hacer, todos somos iguales, tenemos lo mismo físicamente, pero creo que lo principal está en la cabeza, en la mente y eso es lo que hace la diferencia. Esa juventud que nos caracteriza, esa juventud que muchos pueden pensar que falta experiencia y todo, pero al contrario, creo que son jóvenes con mucha experiencia, son jóvenes que les gusta trabajar muchísimo y que tienen mucha hambre y muchas ganas de trascender. Es un torneo importantísimo, un torneo en donde toda la gente lo está viendo, creo que es el máximo torneo a nivel de clubes que uno puede tener y sabemos de lo que podemos hacer y de lo que somos capaces también. Sabemos que es una responsabilidad muy grande representar al club, representar a todos, tanto a los jugadores como a los aficionados y pues agradecerles, agradecerles el apoyo de los que nos acompañan allá y de los que se quedan también, que siguen las transmisiones, pues decirles que vamos a sudar la camiseta, sabemos lo que representa este club, esta institución y vamos a entregar todo en cada jugada y en cada partido. Los equipos más prestigiosos pelean por una entrada al máximo club de élite, el de campeón de campeones, Copa Mundial de Clubes de la Pipa, diciembre 12 al 22, por Telemundo y Universo.